¿Qué tal amigos? Hoy en Hablando con C traigo un invitado muy especial, muy divertido. Paso del vallenato a la televisión colombiana. 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 y me quedé Ako y lo convertí en mi nombre artístico que hoy en día Ako casi que no respondo a Heráldico, es como tiene que ser alguien que me conoció de niño para que me diga si o Rafael Orozco en diciembre que se pone de moda en el Salud de Navidad en todas las emisoras. Y no ha pensado por ejemplo en hacer uso del tema de la registraduría en el cambio del nombre o Jaime Pérez, bueno pongo en conocimiento, Ako Pérez es hijo de la Biblia del Vallenato Jaime Pérez Parodi, presentador locutora, historiador del Vallenato en Colombia. Oye imagínate que a los 18 años yo me hice un regalo y me fui a cambiar el nombre y me iba a poner Andrés y entonces mi mamá me dijo que no, que había que cambiar muchos papeles, que diploma, que tal entonces lo que hice fue agregarme el Andrés de ahí me fui a vivir a España, es increíble a mí, yo tengo como tres personalidades en España mis amigos me dicen Andrés aquí en Valladolid Pari Heráldico y en Bogotá y los seguidores me dicen Ako. Bueno vea interesante, pero digamos que conocemos el Ako actor, pero hablemosle inicialmente Ako a esa persona que nace en Valladolid Pari, se forma en esta ciudad con buenos estudios y salta de una vez, no solo a nivel local, sino a nivel internacional y se prepara. Sí, yo tenía claro que yo quería ser actor, yo creo que mis compañeros de colegio cuando me ven ahora en la televisión ninguno se habrá sorprendido porque yo lo tenía claro, que quería ser actor, que quería ser actor. Cuando llegué a 11 tuve una duda y quise cambiar, me fui a Bogotá, me presenté a la Universidad del Rosario para estudiar diplomacia y ciencias políticas, porque esa es otra pasión que tengo yo ahí guardada. Y cuando llegué me hacía falta como una décima para entrar ahí al Rosario, entonces me tocaba hacer un preífes nuevamente, yo dije bueno estos seis meses en vez de estar ahí solamente en el preífes me voy a meter a la seis meses, el actor se comió al diplomático y entonces me quedé ahí en la actuación, hice toda la carrera en la Academia Charlotte y al terminar sentí que me hacían falta como más preparación, más recursos y fue cuando decido irme para Europa a estudiar. La primera clase de actuación que usted tuvo, me dicen, fue con un espejo en el patio de su casa, más o menos es por ahí. Oye, sí, había un espejo puesto en el patio de mi casa y yo recuerdo que ahí hacía mis primeras actuaciones, sobre todo imitando el monólogo de El Silencio de los Inocentes, de Aníbal Lecter y recuerdo que mi hermano Iroqui siempre, yo lo hacía llorar con eso porque es un personaje bastante fuerte, miedoso y yo lo repetí y me lo sabía de memoria, ese parlamento y ahí empezaba yo como a hacer mis primeras clases y sobre todo yo veía, era muy novelero desde pequeño, yo veía las actuaciones de los actores que me gustaban, le bajaba el volumen al televisor y repetía la misma frase, quiero que te vayas ahora mismo de aquí yo venía, quiero que te vayas ahora mismo y así, así fue como una cosa y llevó a la otra, pero desde niño sabía que quería ser actor. Y el monólogo, ¿recuerda todavía un poco de ese monólogo? No, era, hola Clarice, no lo recuerdo claramente, pero con mi hermano Iroqui siempre recordamos esa anécdota. Y digamos que usted se lo hacía que escondido, de sus papás o lo hacía. No, escondido, escondido de mi papá y entonces, porque quedábamos solos en la casa y entonces yo me convertía en Aníbal Lecter y él hacía una cosa como, y eso a él le daba mucho susto y se ponía a llorar. Y por eso a día de hoy, Anthony Hopkins, que fue el que hizo ese personaje, es uno de mis actores preferidos. Ako, digamos que sale usted de Valledupar provinciano, como decíamos en los tiempos anteriores, y se encuentra con ese mundo en Bogotá, de la Academia Charlotte. ¿Y cómo da el salto, por ejemplo, que después se va a España, pero inicialmente debuta en la televisión colombiana, con Creces y Jaime Pérez Parodi, decía sobre el actor que estaba en Fuego Verde? Usted debuta en Fuego Verde, ¿no? Oye, yo debuta en Fuego Verde, esa es una gran anécdota porque yo recuerdo que llegué a grabar y yo era el acompañante de Tribilín, el personaje que hacía Álvaro Rodríguez. Y entonces todos en el barrio, en la casa, esperando mi gran aparición en televisión. Y en la primera escena lo que se vio ahí fue la espalda mía corriendo detrás de Tribilín y todos súper decepcionados, como que querían verme ahí de frente, con una notoriedad tremenda, pero no, era apenas empezando. Y ese fue como mi primera presencia en un set de televisión con actores de renombre, fue en la novela Fuego Verde. ¿Qué es lo más difícil para un actor que está iniciando? Porque me llama la atención, Aco, que en Valledupar y en el departamento del Cesar tenemos poco, debe haber talento, pero tenemos pocas fuentes donde dirigirnos y de actores medio reconocidos o reconocidos porque usted es el único que creo, si no estoy mal, marca la diferencia y nos abandera a nivel nacional. No, no es una profesión fácil y te puede llegar la fortuna de que por una u otra razón puedas entrarnos en una producción si es lo que te gusta, pero de ahí a luego mantenerte es lo más complicado. Y aparte que cada día se vuelve más problemático y más difícil poder mantenerte y triunfar en la televisión porque ahora la competencia, ni siquiera se puede llamar competencia, los productores cada vez quieren ahorrar más gastos en una serie, en una producción y escogen a cualquiera que quiera salir en televisión y le dan dos pesos y eso hace que también las calidades bajen. Pero yo lo que hice fue prepararme y cuando yo regreso desde España a graduado yo pensé que al volver aquí todo el mundo, todas las puertas se me iban a abrir porque venía yo de la rezar y tal y vamos a ver que me choco con la realidad y no fue así. Porque hay unos conductos regulares, no sabía que había que conseguirse un manager, el manager es el que te busca como los casting y eso es un proceso muy, muy berraco. Pero yo creo que cuando uno tiene el objetivo claro, las cosas, las cosas por añadidura vienen y te entra el beneficio. Es lo que me pasó a mí en mi profesión, además que soy demasiado disciplinado, muy disciplinado cuando llega un personaje a mis manos y cuando hago que haya una diferenciación entre el uno y el otro. Jacob, ¿cuántas novelas hizo antes de irse a España? ¿O en cuántas trabajó mejor? Estuve en cosas muy pequeñas, en Fuego Verde y una que hacía Jorge Barón y que se llamaba El Despecho. Y de ahí no hice más nada y me fui para Europa. ¿Y se va a Europa y se formaliza oficialmente usted y estudia lo que le gustaba? Sí, yo quería estudiar en la Escuela de Arte Dramático de España y cuando llegué no sabía que era tan difícil entrar. Son dos semanas de pruebas, porque te hacen pruebas de expresión corporal, de actuación, improvisación, de cultura, de cinearte, de historia del arte, etc. Entonces no pasé y la primera vez entonces, como no pasé, me fui a estudiar con Cristina Rota. Cristina Rota es una de las grandes profesoras que hay allá, que es de Penélope Cruz y muchísimas otras. Ahí estuve un año porque su método era demasiado fuerte para lo que yo entendía que quería como actor. Y me presenté una segunda vez en la escuela, tampoco pasé. Yo, madre, entonces me voy a ir a Juan Carlos Coraza, que hoy en día es uno de los mejores del mundo. Todos los actores, yo creo que quieren y han pasado por el estudio de Coraza. Y ahí estuve, me conecté con ese método que tiene él y por fin, después de estudiar en Coraza, a la tercera oportunidad pude entrar a la escuela y a por fin hacer mi carrera completa. Y en esa época, Ako, ¿a qué se dedicaba? ¿Cómo se sostuvo en Europa? ¿Jaime Pérez solventaba con las presentaciones de Diopede? Mira, a mí me tocó, cuando se acabaron los ahorros iniciales que llevé, empezar a trabajar, cosa que nunca había hecho. Y en ese andar estuve, fui camarero allá en discotecas y restaurantes, repartí publicidad, hasta que me llegó un gran trabajo que fue con el que más tiempo tuve y con el que terminé la carrera, que era una empresa de eventos y espectáculos de lanzamientos de cine. En Europa se acostumbra que en el lanzamiento de una película van el director y sus protagonistas. Entonces yo recuerdo que a mí mi primer evento fue Bajos Distintos 2 con Sharon Stone. Y me tocaba, se dividían en tres las sesiones de acompañamiento de clientes, porque había que tratarlos como clientes. Y cuando yo, un pelado de Valledupar, del Sicarrares, tenía ahí a Sharon Stone a primer plano, yo no me lo podía creer. Y recuerdo que ese día antes de entrar al ascensor yo le pido una fotografía y no las tomamos ahí en el ascensor y mi supervisor me dice, al final del evento hablamos. Y bueno, se acabó el evento, yo feliz, me llevaron allá y me dijeron, mira, está prohibido tomarse fotos con los clientes, está prohibido recordarle a los clientes quiénes son y por qué son famosos. O sea, tienes que tratarlos como clientes. Entonces yo sufrí mucho, porque a mí me gusta mucho la foto. Yo no todavía tenía un contacto tan de cerca con estrellas de Hollywood. Y a partir de ahí, imagínate, después de ahí vino el estreno de Las Horas con Nicole Kidman, vino Vicky Cristina a Barcelona con Woody Allen, con Scarlett Johansson. Y yo ahí, yo lo que hacía era que llevaba a mi mejor amiga, la ponía dentro del público y cuando yo estaba cerca de ellos hacía que me tomara fotos. Hasta que ascendí, ya me convertí en jefe de eventos. Cuando era jefe de eventos ya disponía más. Pero qué va, ese día me inauguraron con un evento con David Beckham y su esposa, que es una foto que tengo por ahí. Cuando me tomo la foto con David Beckham, mi jefe de casualidad pasa y por esa foto me echan del trabajo. Lo sacaron. Me sacaron. Entonces yo me recuerdo y dije, este va a ser el despido más fashion de toda mi vida. Me echaron por una foto con David Beckham. Pero qué va, al mes me llamaron y seguí trabajando ahí hasta que decidí venirme a Colombia. Porque nos tocó estar a cargo de los premios Goya, que son como los Oscars en España. Y ese año estaba nominado una película colombiana que se llama Soñar no cuesta nada. Ok. Con Verónica Orozco, el protagonista, y Rodrigo Triana, director. Y me tocó estar pendiente de ellos, acompañarlos, atenderlos. Y ahí fue cuando Rodrigo me dijo, vete para Colombia, están pasando muchas cosas. Cuando proyectan las películas, veo un par de amigos y compañeros míos de la Charlotte. Y yo dije, no, 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 yo tengo que irme para Colombia. Y lo hice, Carlos Mario, estando en el mejor momento de mi vida en Madrid. Vivía, digamos, en el mejor barrio de Madrid. Viajaba. A mí mi otra pasión es viajar por el mundo. Cuando viajaba cada verano por ahí. Y yo dije, pero no, no lo es todo. Me hace falta lo mío, que es actuar. Y fue cuando decidí graduarme y me vine a jugarme como actor a Colombia. Pero vamos a abrir un paréntesis muy importante en la vida de Jaco Pérez. Se llama Diomedes Díaz, quien para la época, en el 2013, más o menos, no, perdón, 2005. En el 2005, perdón, en el 2005, estaba confundido de la segunda etapa. En el 2005, cuando sale de la cárcel, hacen una gira por España. A mí no se me olvida jamás. Vino Jaime Pérez cargado de regalos. Oiga, se gastó Jaime Pérez, los chavos que se ganó, se los gastó en regalos. Yo todavía conservo una gorra del Real Madrid que me trajo. Pero hay anécdotas muy especiales. Ustedes atienden, ustedes, por ejemplo, usted especialmente atiende a Diomedes Díaz y se convierte como en ese guía. Y también celebra un cumpleaños muy especial que hoy es famoso en las redes sociales. Oye, sí, cosa que nunca habíamos podido compartir aquí en Colombia. Y vamos a ver que allá, aparte, compartimos ese cumpleaños, le damos una torta con su cara. Con su cara que era novedoso. Era novedoso en aquella época. Y él también quedó ahí muy sorprendido. Y tuvimos la oportunidad de compartir un Diomedes caminando por las calles con él, tranquilo, disfrutándose su día a día. Siempre veía a alguien y decía que se le parecía a alguien de acá del Valle o a alguien de, a veces se parece a no sé quiéncito, de Urumita, tal. Y sorprendido con muchísimas cosas. Y allá pude compartir con Diomedes como nunca lo había hecho acá en Colombia. Paco, ¿y cómo era la acogida de Diomedes en esa época? ¿El español, el europeo, alguien lo reconocía o pasaba como un ciudadano común y corriente? No, pasaba como un ciudadano común y corriente, solamente identificado por los colombianos que encontrábamos por ahí en el camino. Y los conciertos, pues, obviamente, eran llenos con la colonia latina que conocía su música o cualquier español que estuviese casado en ese momento con alguna colombiana que le había hecho conocer esa música. Pero los espectáculos tenían muy buen cubrimiento de personal y Diomedes lo vivió de una manera diferente. Él mismo lo decía, oh, qué chévere, cómo puedo andar tranquilo aquí en este aeropuerto, en esta calle. Y lo disfrutó. Algo que usted recuerda, Ako, que le llamó la atención del cacique en esa época, la comida, salir de compras. No, él no le gustaba mucho eso salir de compras. Y la comida, al final, nos tocó con un amigo de nosotros en España que cocina muy rico, Javier. Y Javier se encargó de cocinarle todos los días y de llevarle lo que le gusta a él y su arroz de fideo. Y Javier, Diomedes, lo terminó adorando a él y a Danilo Mosquera. Tanto que los terminó saludando en una canción, en el otro continente, porque fueron muy especiales, muy especiales con él. Bueno, digamos que termina su etapa. Ah, bueno, antes de pasar a la otra etapa, ¿cómo les fue con los detalles con el cacique? ¿Bien? Oiga, bien, sí. Hubo detallito por ahí. Hubo detallito, pero no. Y tú no sabes que yo, como siempre fui demasiado seguidor del cacique, lo que quería yo era atenderlo y que él estuviera bien. Entonces, siempre estaba como presto a que todo lo que quisiera o donde quisiera ir, ahí estaba yo presto como para ayudarlo. Se viene a Colombia y ¿cuál es el primer éxito que encuentra? ¿Alexis en la playita o encontró otro antes? Bueno, no sé si es éxito o el primer trabajo. No, yo hablo de éxito porque si hablamos de trabajo, imagino que integró por ahí, le dieron oportunidad como extra en otras oportunidades. No, yo cuando regreso vengo con el objetivo de poder estar en Padres e Hijos, que era mi sueño. Y cuando regreso a Colombia me encontré con un problema tremendo que la gente no sabe y es que yo vine con un acento español demasiado marcado y yo perdía todos mis castings porque hablaba muy españolete. Entonces me decían, ah, con la actuación bien, pero es que tú hablas muy raro. Y aquello fue un choque tremendo. Recuerdo que perdí un personaje para Oye Bonita, por eso, por el acento. Entonces recuerdo que busqué a mi hermano y digo que hay que llenar la casa de vallinatos y guajiro para otra vez costeñizarme. Pero no era por una cuestión, yo ahora veo los videos míos de aquella época cuando venía de vacaciones y yo digo, qué patético me veo, hablando de esa manera. Pero era porque primero me fui muy pequeño. Segundo, en la escuela los ejercicios había que hacerlos con la fe y la feta. Y mi vida ya era demasiado española, ¿ves? No tenía, tenía muy pocos amigos colombianos. Y entonces ahí de tanta insistencia y insistencia me dan una oportunidad en Padres e Hijos. Lo voy a interrumpir, pero recuerde que antes de eso, nosotros los de esta zona Caribe tenemos la facilidad que no tienen las otras zonas en Colombia de acoger o de pegarnos a cualquier estilo sin necesidad de cambiar el nuestro. Y cuando nos podemos regresar, nos regresamos fácilmente. Podemos hablar paisa, podemos hablar golpeado, podemos hablar bogotano. Y usted habló español y digamos que hubo momentos para recapitulizar y entrar nuevamente a su estilo. No, totalmente. Lo único fue que después me costeñicé tanto que al final terminé ya encancillado en eso. Pero bueno, todo eso hace parte de un proceso. Y ahí empecé, me dieron una oportunidad ahí en Padres e Hijos. ¿Quién entró? ¿Hizo algo? Sí, hice unos capítulos ahí, ya puedo ponerlo en mi hoja de vida, que estuve en Padres e Hijos. Y recuerdo que la cosa estaba muy complicada, yo no me sentía a gusto en Bogotá, yo extrañaba Madrid, quería regresarme a Madrid. Y empiezo yo como a vender todas las cosas y queriéndome regresar a España cuando me sale la opción de estar en Chepe Fortuna. Y en Chepe Fortuna empecé con un personaje de un policía y pocos capítulos que después estuve en toda la historia. Y eso fue lo que hizo que me quedara en Colombia. Pero mi primer gran éxito o el personaje al que yo le agradezco tanto, esa parodia y el sabrosazo en Rafael Orozco. Ese fue como el personaje que me dio la oportunidad de mostrar que existía un actor vallenato que se llamaba Aco Pérez, que estaba con todas las ganas de mostrarse. Y a partir de ahí llega Alexis, después de Rafael Orozco pasó a ser Alexis en la playita, que fue el personaje que ya como que sacamos ahí del estadio y como que a nivel nacional ya la gente empezó a conocer y hablar de mi carrera. ¿Cómo es la vida, Aco? Expliquémosle a las personas que ven en estos momentos hablando con C. ¿Cómo es la vida de dos personajes, de dos contrastes? Uno, ese que usted menciona que era un chavacán, pero Alexis es un personaje, digamos, gay, anclado y metido en otro tono en Colombia, especialmente donde tenemos tantos conceptos divergentes y diferentes de lo que tiene que ver. Pero como una persona, sé que es un profesional, pero ¿cómo hacerlo para no, digamos, no confundir a la audiencia? Porque yo recuerdo que en algún momento se habló bien de los personajes, pero siempre lo catalogaban incluso. Y los dichos son, digamos, son himnos en algunas regiones. Sí, 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 así es. No, mire, yo agradezco dar cambios en mi profesión y busco la manera de verme diferente siempre y cedo por eso mi imagen. Cuando llega, me proponen Alexis, yo tenía una contradicción con eso. Yo decía, no, ya, pues es que siempre esos personajes tienden como a encasillar, ¿no? Pero, pero bueno, yo dije, bueno, vamos, esto es uno de los protagonistas, vamos a hacerle. Y no fue fácil. Miren, cuando empezamos los ensayos, los ensayos grabados, me llaman aparte los directores y libretistas a decirme, ah, que no nos gusta este personaje como lo estás haciendo, no nos gusta este gay, este Alexis como lo estás haciendo. Y yo soy demasiado nerd con mi profesión, como no tienes idea, Carlos Mario, cuando yo estoy creando un personaje. Yo recuerdo que yo me fui a pie desde el canal de Residenia hasta mi casa pensando qué tono le buscaba a ese gay. Y mi novia de entonces me dice, vámonos de rumba, vale, gay, para verlos y tal. Y nos fuimos, yo me fui con mi novia, veíamos y yo nada que encontraba. Nos pusimos a ver series de temáticas, gay, nada. Hasta que me acordé de un compañero de la escuela que me dio como un viso a ella y yo dije, oye, vamos a hacer un Alexis así, tierno, infantil, divertido, pero yo quiero que se le salga el guajiro de vez en cuando. Porque es la primera vez que había un guajiro gay en la televisión colombiana. Y fue cuando le metí lo de que se le salía el hombre. Mi hermana, no te metas, no me jodas, se me sale. Entonces eso fue un gaf. Yo siempre mido mis dichos con los camarógrafos y los técnicos. Como acaba de pasar ahora. Como acaba de pasar ahora que ustedes se rieron cuando yo dije eso. Y cuando yo vi, ah, porque yo le puse una voz muy delgadita a ese personaje, pero cuando estaba ensayando yo le ponía mi voz normal. Entonces cuando pasaba la voz de Alexis yo veía que todos los camarógrafos y técnicos se reían. Yo dije, aquí hay un venenito. Un pega-pega. Un pega-pega. Y entonces eso se fue cogiendo forma que ya los libretistas me dijeron, acudilo donde tú lo creas conveniente. Y así muchos dichos. El de leche, lo de la María Meche fue un invento mío con el nombre de mi sobrina. Yo le meto demasiado a mis personajes. Y nunca a día de hoy he hecho un personaje tal cual como estaba escrito. El Pluma Blanca de Diomedes no estaba escrito como yo lo hice. No tenía todos esos dichos, esa forma de ser. Y tanto es así que siempre mis personajes inicialmente van por un tiempo y terminan estando en toda la novela por ese trabajo que hay detrás. Y es el consejo que yo le doy siempre a los actores nuevos, la disciplina. El Pluma Blanca marca, digamos, Alexis marcó en la juventud, pero el Pluma Blanca yo pienso que es el que le da el diploma a Aco Pérez de venir a esta región y demostrarnos que era un actor de alto nivel y además de esos que nos pone la plana muy arriba en la televisión colombiana. Porque si sabemos, y con el perdón de los directores, siempre tildaban a los famosos traquetos con un esquema diferente. Y usted hace ese personaje elegante, formal, pero también le pone ese toque humorístico que es el que lo identifica y es el que se pega en la novela. No, totalmente. Y recuerdo que... Y también es otra cosa para agradecer, porque pasar de venir a ser un gay súper tierno e infantil, a ser un marimbero, macho, mujeriego, con disparos, con droga, con tragos, es una vaina que hasta da muchas intenciones. No puede ser, es el mismo de la playita. Entonces, cuando llega el Pluma Blanca, yo recuerdo, yo le dije al director que me diera como un tiempo, un mes para prepararlo. Me empiezo a engordar, me engordé 14 kilos para ese personaje, me dejé crecer el pelo, quería quitarle a la gente a Alexis de la cabeza. Y en esa construcción salió ese personaje divertido, a pesar de que se movía en la ilegalidad, era como un amigo de esos que llevaba por el mar camino a Diomedes, pero la gente conectó con él. Tanto que cuando yo termino de grabar todos los capítulos que me correspondían, yo me fui a hacer otra novela, en Caracol, en Monpozo, y me llaman a decirme, no, el Pluma Blanca ha gustado mucho, le vamos a escribir que vaya hasta el final de la novela. Y fue así. Tanto que yo veo morir, o sea, lloro a Diomedes, el Pluma Blanca, y en la vida real esos personajes murieron antes que Diomedes. Claro, claro. Ako, es muy difícil sostenerse, lo decía usted, es muy difícil sostenerse en la televisión colombiana, especialmente cuando no tenemos novelas referentes, sino que pasa lo que he tocado en la música vallenata, donde los rencauches hoy están marcando la diferencia en horarios triple A en la televisión. No, es que definitivamente todo el tiempo pasado fue mejor, ¿no? Digamos, ahora ya no se ve tanta disciplina de set cuando uno llega a una grabación, ¿no? Hay muchos compañeros, y lo mismo que pasa es que yo creo que en el ámbito musical está pasando también en el ámbito televisivo. Las redes han hecho un gran daño, por así decirlo, y es que le hacen creer a todo mundo que son celebridades, ¿ves? Por el simple hecho de tantos seguidores, o porque las alabanzas diarias, y hacen que la gente se olviden de lo profesional, de la disciplina. Y aquí, lastimosamente, cada vez es menos cuando uno se encuentra compañeros actores que te ayuden como a hacer una escena para sacarla del estadio, ¿ves? Y también los libretistas de antes tenían como también mucho más peso, ¿no? Y también los directores, obvio, ojo, tenían más tiempo para dirigir mejor. Ahora la televisión se hace más rápida, es rápido, 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 que quede esa escena, rápido, rápido. Antes no, antes aquí se hacía escalona con Sergio Cabrera y hacían al día una o dos escenas. Nosotros actualmente en la televisión hacemos 17, 20 escenas diarias. ¿Con Diomedes cuántas hacían más o menos? Con Diomedes hacíamos unas 14 escenas diarias, sí. Y eso es complicado, ¿no? Sí, son 12 horas de rodaje diario y no es fácil y es agotador. La gente siempre dice, no, que es fácil, se la ganan los actores, pero son 12, 14 horas representando a alguien que no eres tú y el agotamiento mental es berraco, ¿ves? Es una cosa que mucha gente no entiende, pero al que le gusta le sabe. Yo soy feliz en un set de grabación. Las nuevas figuras se apoderan de la televisión colombiana. Aco Pérez regresa nuevamente, pero cuéntenos Aco, ¿a quién hablando con Cé? ¿Qué nuevos proyectos se vienen después de esa larga trayectoria y exitosa a través de diferentes novelas y series que ha hecho usted en Colombia? Bueno, este año se estrenan dos producciones donde pude trabajar. Una es la historia de Martín Elías por Caracol, que se estrena este año y la hicimos ya hace un tiempo. Y la otra es una producción... Antes de eso, ¿qué personaje? ¿Podemos contar un poco de qué le tocó ahí? Bueno, mi personaje no existió como tal. Yo no soy Nando, empiezo siendo un gran amigo de Diomedes, manager de Diomedes. Salgo de ahí a ser manager de Martín Elías. ¿Un Juaco Guillén? No, 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 no es un Juaco porque después paso a ser... No, hablo de la figura del manager. Ah, sí, sí, sí. Y del Ciro Zabaleta, Harold. No, pero este es un manager muy particular porque es un manager que tiene sus problemas con las drogas. Y entonces ese es lo que lo lleva a la perdición junto a su esposa, que es Valerí Domínguez y ella es la antagonista de la historia. Y ella vive todo el tiempo enamorada de un hombre que no es mi personaje y yo lo sufro todo el tiempo. Entonces paso a ser después manager de Martín y hago como que Martín triunfe hasta la época que llega Juancho de la Espriella, por así decirlo, y me echa, ¿no? Pero eso es la historia de mi personaje que, como tal, en la vida real no existió porque Martín y Diomedes lo compartieron nunca más ayer. Bueno, es algo ficticio. Sí, algo ficticio y... Espera las críticas, ¿oyó? No. Porque usted sabe que este folclore es bastante... No, y las espero después de estar ahí porque, digamos, esta historia de Martín no está tan pegada a la realidad. De todas las bionovelas donde yo he podido participar, esta es la que más distancia toma de lo que fue la historia real de Martín Elías. Entonces yo sé que a mucha gente eso le va a disgustar y nos va a criticar bastante por esa parte. Mucha ficción por el tema, si no me equivoco, por el tema de que los familiares nunca estuvieron de acuerdo y acá se tomó más un bosquejo de Rafael Santos, que es el que lidera y el que me lo confesó en algún momento, que verdaderamente lo que hubo con Martín Elías. Sí, sí, la línea argumental más importante ahí es la de Santo cuando asume como la cabeza de su familia, porque el Diomedes que se ve es un Diomedes ya oscuro, un Diomedes preso, un Diomedes cero exitoso y Rafael Santos coge la vocería de su familia, ayuda a salir adelante a Martín y por ahí se toma la historia. Entonces por ese lado estamos en esa producción y por el lado de RCN estamos en otra que se llama Lala Spa, que también esperamos que la lancen este año. La terminamos ahora, el año pasado la terminamos en noviembre, que es una historia bastante polémica porque la protagonista es una actriz transexual, pero igual es una comedia que yo sé que se van a divertir mucho y mi personaje también se van a divertir, a pesar de que es una piltrafa completa. Oiga, Ako, siempre sacándola del estadio. Ako, me alegra mucho verlo triunfar en la televisión colombiana, pero me hubiese también gustado y lo acompañé en el proceso político. Y abro un paréntesis porque usted, como lo decía al inicio de la entrevista aquí con nosotros en Hablando con C, tiene una pasión muy interna con lo que son los temas políticos y lo que tiene que ver con la oratoria. ¿Cómo le ha parecido la ciudad de Valladolid, ya que estamos aquí y hablemos un poco del país? Porque usted también hizo parte de ese acompañamiento que se le hizo a Iván Duque con el Centro Democrático. Pero hoy vemos una crisis y hablamos aquí un poco de política para que la gente también sepa que los actores no solamente son libretos. Y a mí me encanta hablar de política. No, mira, estamos en una crisis nacional, local y mundial. Aquí en Valladolid, lastimosamente, el alcalde actual recibió una ciudad muy desordenada, una ciudad en caos, que en esa época cuando la recibe era la segunda ciudad con mayor desempleo de Colombia. Y entonces se asume su poder, su mandato, en medio de una pandemia que no ha sido para nadie fácil poder administrarla. Llámese alcalde de Valladolid, llámese presidente de Colombia, primera canciller alemana, el que sea. Entonces no ha sido fácil sacar adelante, me imagino, ese plan de gobierno. Y la ciudad hereda todos esos fallos de administraciones anteriores con un tráfico complicado, unas calles rotas, el desempleo que está agobiando. No somos una ciudad industrializada, tenemos ahora el problema que viene por el lado minero. Entonces yo creo que para nadie es un secreto que no son buenos tiempos. Pero mira que el otro día compartí un fin de semana con un par de gobernadores y me decían, Aco, si yo hubiese sabido esto de la pandemia, yo no me lanzo. Esto ha sido un chicharrón tremendo poder gobernar con esto del COVID-19. Entonces yo creo que es cuestión de tiempo y por el bien de la ciudad esperamos que al alcalde le vaya bien. Yo creo que él tiene miras de cosas más grandes y por eso también espera hacerlo de la mejor manera. Por eso también los nombramientos recientes de ciertos personajes, yo creo que son con miras de hacer un buen trabajo y de proyectarse de una manera más grande. Y a nivel nacional el presidente se ha ido desdibujando mucho y yo creo que lo poco que haya podido hacer bueno va a tener contado con una mala prensa, una mala comunicación que no ha podido mostrárselo de la mejor manera a la gente. Y aparte que yo creo que nunca antes se había visto un presidente tan irrespetado en las redes sociales que parece como que nadie le tuviese respeto. Pero esperemos que todo vaya por un camino y que ya el nuevo ciclo que entre venga con una nueva forma de hacer las cosas. ¿Cómo vislumbra usted el Colombia del 2022, 2023 cuando tengamos elecciones presidenciales? Creo que va a haber un cambio, un cambio porque muchos de los que votaron por el actual presidente están decepcionados y entonces creo que le van a dar la oportunidad a algo totalmente diferente. Uno aquí en este país por presidencia vota de corazón y eso lo estamos notando. Aunque después no pase factura, digamos que hoy en día lo hablaba con unos amigos, no cae en cuenta que a lo mejor el presidente que tenía que haber ganado era Germán Vargas Llera, un hombre que había nacido para ese puesto, que le tenía el país en la cabeza. Pero esto es una ruleta. Entonces vamos a ver qué personajes llegan para esa candidatura en el 2022 y a quién respaldamos. ¿Cómo se le cambia el chitaco a las personas que piensan que las personas del mundo artístico no pueden opinar ni en política ni en un tema de ciudad? Y lo vemos referente cuando algún actor sale al quite y lo crucifican, especialmente en las redes sociales porque parece que no creen que tienen conciencia ni tienen capacidad intelectual. No, porque parece que los artistas no tuviesen su vida privada, no pudiesen opinar al respecto de temas serios porque para muchos el ser artista no es algo serio. Y más si tú generas como divertimento entre la gente. Por eso mucha gente cuando yo hacía la campaña se chocaba conmigo, como me decía ah, pero este tipo sabe de lo que habla. Y fue un tema con el que a mí me tocó pelear mucho en la campaña porque usted que me acompañó en eventos, mis eventos aquí eran muy concurridos, pero me daba cuenta que la gente iba a ver al acuactor y querían que terminara mi discurso rápido para tomarse fotos conmigo. Entonces esa era una cosa con la que a mí me tocaba que era generar una credibilidad política a la gente que me escuchaba. Y entonces yo lo que me fui dando cuenta con el tiempo es que después me recibían como el pluma blanca pero me despedían como el candidato al Consejo de Valledupar en esa época. Que fue una gran experiencia, ¿sabe? Importante porque se les mandó un mensaje también a la clase política era en el departamento del Cesar, ¿no? Usted que poco, o digamos, su vida profesional ha hecho por fuera pudo venir a la ciudad, obviamente con un respaldo de la televisión nacional, pero vino a la ciudad y alcanzó unos votos que yo creo que si hubiese tenido un respaldo más integral de algún experimentado político hoy estuviésemos hablando con el concejal de Valledupar. Sí, yo creo que pagué muchas novatadas, ¿no? Y creía que se podía hacer una buena campaña sin tanto padrinazgo político, sin estar tan contaminado, pero cometí muchos errores, cometí muchos fallos que después nos dimos cuenta, ¿no? Iniciando por el partido que me inscribí. Creo que no era el partido adecuado. En el camino pude darme cuenta que casi que me jugaba como en contra mío y a 15 días, te confieso, y esto nunca se lo había dicho en ninguna parte, a 15 días de las elecciones yo estuve a punto de renunciar. Estuve a punto de renunciar, me reuní con todo mi equipo, con las personas cabeza y porque sabía que ya yo no iba a ganar, pero era porque ya sabía de acuerdo, sabía que el hijo de este tenía negocio con este y entonces el alcalde con él y ya sabía cómo todo estaba direccionado. Pero tomamos la decisión, me decían, ya, vive la experiencia hasta el final, cuéntate y miremos a ver qué pasa. Y yo tengo una cosa que se llama Chulea la lista de tus sueños. Es una conferencia que yo tenía lista para trabajarla antes de la pandemia y uno de mis sueños que estaba en esa lista era conocerme como un candidato político y ya lo puedo chulear, ya sé lo que se enfrenta y lo que es hacer una campaña política. Entonces, ya por ese lado quedé saneado. Háblenme un poco de lo que es el vallenato en su vida, que ha representado además de darlo a reconocer por algunos saludos, también darle reconocimiento especial a su padre, que como dijimos, es reconocido por ser el presentador de Diomedia en su mejor época y que además le permitió a Arlico Pérez ser parte de esta cultura y llevar nuestra cultura a otros escenarios. No, a mí el vallenato es lo que me pone alegre y feliz. O sea, si yo quiero estar feliz y contento con mis amigos, compartiendo, usted ponga de música vallenata, música de Diomedes y créeme que ahí sale como mi mejor versión de mí. Y lo he vivido desde pequeño. Mi casa ha estado siempre llena de músicos, han pasado todos por allá, por la casa. Entonces también con esos referentes uno se siente como en la autoridad de poder opinar. Y agradezco el espacio que siempre me brindas ahí en primera línea para expresarme cuando algo como que no me gusta. Y en estos momentos, digamos, está pasando. Esta semana usted generó una gran polémica y es por el momento que pasa el vallenato, y es verdad. Pero yo creo que ya el vallenato tocó un techo, ¿no? Un techo que es muy difícil que los nuevos exponentes logren superarlo. Es muy difícil, aún siendo buen cantante, buen acordeonero, buen compositor, es muy difícil que un pelado de estos, que son muy buenos, puedan superar un acordeón de Juancho, de Emiliano, que estos cantantes puedan generar una identidad propia o que un compositor pueda generar composiciones de peso como las de antes. Y obvio, todo se moderniza. Antes los compositores enamoraban al lado del río y por eso componían El río Vadillo fue testigo de que te quise. Pero ahora no, ahora se enamora por Instagram, por online y tal, y los pelados componen de esa manera. Por un MD. Por un MD, exactamente. Entonces, lo malo de todo esto es que no están creando unas identidades y todos se quieren parecer al otro. Y entonces se olvidan como de la rigurosidad de ser artista, que va más allá de poner tu día a día en Instagram. Entonces, muchos están como confundidos. Yo los veo y pareciera que fuesen como unos personal shoppers de algunas marcas famosas y se llenan de marcas. Yo no sé si es que roles les paga por salir así en la historia, pero se olvidan más de hacer buena música. Entonces, como que esa es su consideración de éxito, llenarse de marcas e ir a los bailes y conciertos a tocar música de otros y a parecerse a otros. Yo creo que el cambio para bien de nuestro folclore está en la identidad que los nuevos asuman. De verdad, porque ya la tarea la hicieron los grandes. Es muy difícil. Yo cuando veo que se ponen a grabar éxitos que hizo Poncho, que hizo Diomedes, jamás en la vida voy a escuchar una versión de esta nueva, por muy buena que quede hecha. Uno escucha la original. Y los pelados... Yo tengo un caso al lado de mi casa, un vecino muy joven. Todos los fines de semana parrandea. Y él empieza a las 10, 11 con música nueva. Pero a la 1 de la mañana ya empieza con Zuleta, con Oñate, con Diomedes y ahí amanece. Y ahí está el claro ejemplo. Entonces, la tarea está muy difícil. Y los muchachos ahora veo que también le echan la culpa a los periodistas, a los locutores, que al final todos han sacado provecho. Porque los locutores también se han beneficiado de todos esos nuevos artistas. Se dejan comprar también por una camisa, por una ida a un restaurante, una gorra, un perfume. Y ponen esa música desechable que es un éxito durante tres meses, pero que no, como decía Diomedes, no tiene cimiento, no aguantan una brisita. Entonces, lastimosamente, esta generación lo que nos está dejando son clásicos ni éxitos. A esa generación, o a ese tipo de música, tengo un tío que le llama, que es puro Icoporo. Puro Icoporo. La música de Icoporo. Así le decíamos nosotros a un cantante amigo, la voz de Icoporo. Pero lástima porque yo creo que las próximas generaciones no van a poder parrandear como lo hicimos nosotros con buena música cuando salía un Muchas Gracias, un Mi Vida Musical, un Mañanitas de Invierno, etcétera, etcétera. Ako, ¿tenemos talento en el departamento del Cesar y en Valledupar para exportar hacia la televisión colombiana? Sí, lo hay, y mucho. Lo que pasa, como te digo al principio, no es fácil decir, voy a mi vida a dedicarla 100% a la actuación. No es fácil. Y yo creo que ese es el miedo que hay. Esta es una profesión muy bonita, muy bien remunerada, pero demasiado inestable laboralmente. Y puedes pasar un año, dos años sin hacer una producción. Y eso es, si tú tienes una familia detrás, es bastante, te asusta muchísimo. Pero es una, al que le gusta, yo creo que tiene que hacer, estudiar y mucha disciplina. Muchos me dicen, ay, Ako, yo quiero estar en esa novela. O sea, pero entonces yo perdí mi tiempo yéndome a España a estudiar. Entonces todos lo quieren fácil, porque es que ahora, lo que ustedes decían en la columna, el facilismo que cae todo mundo, todos lo quieren rápido ya, y las redes los hacen creer que todo está bien, que todo está perfecto, que todo es bonito, y no se hace un estudio interior a decir, yo qué estoy aportando y de qué manera estoy construyendo mi carrera artística. Porque ser artista abarca muchas cosas. Y ser estrella también. Exactamente. ¿Cómo se visiona Ako Pérez, digamos, en la proyección ya, porque esto es un hombre, digamos, ya maduro, pero cómo se visiona? Lo tendremos hasta el final en la televisión colombiana, se va en el tema político, va el tema de asesorías, que también ha picado por ese lado y ha sumado su nombre. ¿Cómo se visiona usted en el futuro? No, mira, yo creo que después de esta pandemia aprendí muchas cosas y creo que vienen cambios muy radicales para mi vida y yo creo que muy probablemente me vaya a probar suerte a otro país. Quiero hacer otro tipo de contenidos, quiero hacer otro tipo de producciones, quiero mostrar mi actuación en unos formatos totalmente diferentes y es a lo que le voy a apostar. Y yo creo que en el segundo semestre, si todo sale como lo tengo planeado, así será y le voy a apostar a este nuevo sueño que es poder hacer esto que me gusta en otro país. Yo creo que aquí ya demostramos hacer cosas, pero también lastimosamente a veces cuando haces éxitos, esos éxitos te encasillan. Entonces yo quiero demostrar que soy un actor integral, que puedo hacer otro tipo de cosas y que al final uno tiene que estar donde sea feliz y a eso es a lo que le voy a apuntar. Como diría Jaime Pérez, buen bien, uy, buen bien tú, buena mara. Aco, gracias por estar aquí hablando con C, de verdad que a veces yo quisiera extender, pero hay momentos donde uno dice y uno se da cuenta de todos los programas, programas tan largos así, a veces a la gente les interesa, pero bueno, tenemos una buena audiencia, gracias a Dios. Y este ha sido un programa, se lo confieso, salido un poco de lo que venimos tratando. No solamente por el tipo de enfoque, sino que nos hemos mostrado siempre con la relevancia de la música. Pero hoy de verdad que me llena de satisfacción tenerlo aquí, escucharlo, tener un talento en nuestra tierra y que ya es un talento de exportación no solamente porque lo ven a nivel local, sino que ya es a nivel nacional e internacional. No, Carlos, y te agradezco la invitación, el poder estar aquí. Yo, aunque no cante, ni toque caja, ni haga coro, me siento parte del vallenato. Mira que estaba en todas las novelas de vallenato, creo que estaré en una nueva que se va a hacer también. Y mi familia, mi casa, está hecha de vallenato y de folclor. Entonces yo, a pesar de no cantar ni tocar acordeón, también me considero que hago parte de este bonito folclor que tenemos y te agradezco esta invitación. Ya saben, sigan conectados ahí en Hablando con C, denle al botón de suscribir, activen la campanita y recuerden, Aco Pérez, un actor de talla internacional, nos acompañó, pasó por aquí y nos explicó lo que trata la televisión y lo que viene para su futuro. Y ojalá no nos abandone tan pronto. ¿Por qué? Ay, lo que tú quieres ver, ya llegó, ya está aquí, en Hablando con C, en Hablando con C. Sí, señor.